Bienvenidos a mi página. Gracias por sintonizarnos como todos los clientes. Esperamos que este video pueda ver. Ahora con la sección Batatúz, que le trae entrevistas nuevas. Está padre. Me encanta esta canción, de verdad. Quizás no la escuche muy bien, pero es muy buena. ¿Qué tal, qué tal? Estamos aquí ya en un hermoso viernes. Hermoso viernes. ¿No sienten como una alegría, una alegría de vivir, una paz y tranquilidad genial en el mundo? Pues muy bien, ya estamos como de costumbre en Matatena. Si todo sale bien y todo es eteris paribus. Hay una frase en latín, se las dejo al costo gratis porque es viernes. Y ¿cómo estamos? Es un buen viernes. Y bueno, hagamos los debidos honores. Nosotros somos... Ana Paula González. Y Ernesto Vargas. Y Ernesto Vargas, que está en control. Es muy bien. Y bueno, un hermoso viernes en Matatena. Hoy se ve que va a estar más o menos soleado, con un poquito de calor. Con, no sé, ¿cómo les pinta el día? Tú comentabas, Ana Paula, hace rato de que venías de buenas. Sí, estoy alegre. Estás alegre. ¿Y por qué estarías alegre? Dime 50 razones. Uy, no, no, se nos acaba el programa. Excelente. Aparte, estoy súper, no sé, les cuento y todo eso. Ajá. Estoy alegre, ya. Estás alegre. Simplemente dejémoslo barato en que estás alegre. Exacto. Ok, me agrada. Pues, estábamos comentando, fuera del aire, aplicaciones. Bueno, cuestión de... Bueno, nada más se los paso como dato, que hay una tercera parte de las aplicaciones nuevas que se han subido al Apple Store, que son una copia de Angry Birds, digo, de Angry Birds, de Flappy Birds. Ahora, ¿no consideras curioso, como sospechosamente curioso, que todo Angry Birds, o sea, todo es como con birds? Como con birds. Ajá, Angry Birds, Flappy Birds. O sea, yo entiendo que si quiero que... La gente tiene algo con las aves. Yo creo que la gente tiene algo con las aves, de verdad. Por ejemplo, tengo un amigo que detesta... Perdón, ahí está. Que detesta... No, otra vez. Que detesta, que detesta... Se me sale el gallo muy feo. Que detesta... Ahí está. Tengo un amigo que detesta terriblemente las aves, las palomas. Ah, bueno, pero es que las palomas aparte son un poco inoportunas. Sí, sí. O sea, las aves en general no hay problema, pero las palomas son un poco inoportunas. Sí, es cierto. Ayer nos pasó, ¿verdad, Ernesto? Que creímos que se había caído por ahí algo de una paloma. Ajá, es cierto. Y además es terrible. Porque... Pero mi amigo así las tiene en la peor estima, porque para él son como... ¿Cómo le llama a él? Son... Ay, se llama... Ratas. Son ratas del aire para él. Así, de verdad. Así tan terribles como eso. Ratas del aire. Ajá, ajá. Se me hace inexplicable. Y bueno, hablando de ratas del aire, tenemos una aplicación gratuita hoy que se llama Clear. Clear como... No voy a decir marcas, pero ya la dije. Clear como en inglés. Claro. Así igualmente. Clear. Esta aplicación está gratis. Esta aplicación nos sirve para administrar tareas. La verdad es bastante buena. Tiene muy buenos gráficos. Se la recomiendo bastante, porque además, debo confesar que nada más está disponible gratis durante 24 horas. Entonces, si yo fuera a ustedes, me iría a la Apple Store ahora mismo. Y ahí iba a decir, me iría a la Apple Store right now. Y comenzaría ya a descargar estas aplicaciones. Entonces, Clear está gratis. Tiene una interfaz, ya saben, estilo iOS 7. Está bastante limpia, bastante agradable. Y bueno, creo que es una gran oportunidad. Es la primera vez que se pone gratis. Y miren que la aplicación normalmente cuesta como entre veintitantos pesos y cuarenta pesos. Digo, va subiendo de precio, va bajando de precio. Va variando el precio. Entonces, definitivamente es una buena, muy buena oportunidad para descargarla. Y bueno, más si es gratis, pues como diría mi abuelita, gratis hasta las cachetadas. ¿A poco no? ¿No? Yo creo que sí. Ah, pues yo no sé, la verdad. Lo que sea que sea gratis es bueno. Y bueno, hablando de cosas que son gratis, aunque esto que iba a decir no es como propiamente gratis. Son doce juegos que están rebajados por tiempo limitado. Y la verdad, esos juegos, también platicábamos un poco fuera del aire, son juegos excelentes, hermosos, los adoramos y los amamos. Estos juegos, por ejemplo, empiezo con el más grande de todos. Aunque la rebaja no es tanta, pero es que es un juego muy caro. Pero vamos, digo, si compramos un juego para Xbox y todo eso, no sale mucho más caro. Así que también hay que ponerlo en perspectiva. Se llama XCOM. XCOM está basado en un juego igualmente de consolas. Es también un juego de especie como First Person Shooter. Y mezclado con juego de estrategia. La verdad, creo que está bastante bueno. Y cuesta más o menos, sí, bueno, es que cuesta 8.99 dólares. Que les manejo lo que viene siendo, pues como 90 pesos, 100 pesos, 120 pesos. No sé, más o menos está como a 13.50 el dólar, creo, algo así, ¿no? Como a 13. Como a 13. Entonces, bueno, esperemos que eso sea el precio de XCOM finalmente. Me encanta esa rueda de jazz, de verdad la amo. Y, bueno, cuesta 8.99 dólares, euros también. Se llama XCOM Enemy Unknown y está de oferta. También para todos ustedes que son amantes del RPG, tenemos de oferta el Final Fantasy 4, que cuesta 6.99 actualmente. Y antes, bueno, costaba mucho más. Me parece que costaba también los 9 dólares. Entonces, Final Fantasy, pues ya es una casi garantía de toda la tradición que tenemos de aplicaciones y de juegos. Creo que está bastante agradable. También platicábamos un poco fuera del aire. Infinity Blade 3, que está en 2 dólares 60 más o menos. Que son como 40 pesos mexicanos. Me parece que está bastante bien, pero parece que es muy buena aplicación. Tiene unos gráficos increíbles, aunque tiene el lado como el downside, el lado negativo de que la aplicación, bueno, tiene compras dentro de la misma. Así que no nada más pagaremos el costo de los 2.99, sino también si nos gusta una armadura o algo así, pues ya la tenemos que comprar también. Pero bueno, también creo que depende de la gente, ¿no? Digo, tienes que, si te clavas, pues ya ni modo pagas el precio. Pero si no, pues puedes nada más simplemente controlar tus ansias de comprar la armadura súper guau, ¿no? Yo creo. Bien, sí, yo creo que sí. Yo creo. Una que debo confesar que sí compré, porque ya la traía ganas, es la aplicación de Limbo. Es una aplicación muy bonita. Es básicamente blanco y negro, súper contrastada. Y bueno, igual vas avanzando dentro de un mundo y te va llevando por lugares y vas haciendo cosas. Y me parece una muy buena aplicación, muy interesante. Y se las paso el costo. También tenemos otra. Esta cuesta Limbo, cuesta 1.79. Y más o menos en México son como 24 pesos, algo así. Otra que también tiene muy buenos gráficos es Ballot Supremacy, que también cuesta 24 pesos. También son muy buenos gráficos. Y ahí estás como una especie de guerra en medio de tanques. Y está bastante buena. Otra que también es muy buena, pero también tienen compras dentro de la aplicación. Se llama Horn. Es muy buenos gráficos. Es un RPG 100%, con algunas cosas que son en first person. Y bueno, vas como descubriendo un mundo, ya sabes, que es como medio medieval, medieval fantástico. Vas descubriendo un mundo si vas atacando aves. Y la verdad también está bastante bueno. Otra que también es muy buena y ha ganado muchos premios es The Room. Y específicamente la que está de oferta es The Room 2. Y cuesta 13 pesos. Creo que es una buena, es una ganga. Estuvo gratis en las fiestas decembrinas. Pero bueno, si no la cacharon en esa época, la pueden cachar ahora. La penúltima es Shadow Blade, que es muy sencilla. Es como si fueran estos juegos de Super Nintendo. No tiene grandes gráficos, pero es divertido igual. Y también cuesta 13 pesos. Y ya, por último, tenemos... Ah, bueno, tenemos dos por último. Que son Epoch. No sé si lo ubican. Epoch 2. Que también cuesta 13 pesos. Y Badland, que es una cosita negra que va viajando por los mundos, tipo Flappy Bird. Está bastante buena. Y bueno, se los paso, son aplicaciones que tenemos de oferta en este momento en el Apple Store.